¡Eso! Estamos en Turovechana. ¡Sobre! Con el señor Rómulo Parión Acerón Y con Estrellita de Pampachiri Un orgullo compartir estos momentos desolidables Y conservar nuestra historia milenaria La familia Acerón Presente La familia Acerón Y con Estrellita de Pampachiri Y con Estrellita de Pampachiri La familia Acerón Y con Estrellita de Pampachiri ¡Eso vamos! ¡America Flores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al cacho, entra ya! ¡Al cacho, entra! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Y nos vemos! ¡Ya estéramos! ¡Los vamos a tumbar, los vamos a tumbar! ¡Aun solo, te grabadías! ¡Sas atención! La mierda Oye, oye, oye A la mierda Oye, oye No hay nada Oye, oye No hay nada Oye, oye 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 ¡Ay, ay, ay! Falta también, dos falta. ¿Cuánto batería tienes? En pleno, ¿eh? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Ya, estaba aquí. ¿Tienes Markas? ¿Tienes Markas? Está mal papá Está mal, está mal Ese toro bueno Ese nero más verde, ese nero ¡Las y más! ¡Las y más! ¡Los y más! ¡Los y más! ¡Rourdes! ¡Como más! ¡Tranquilo! ¡Chao! ¡Piña con jajaja! Primo, me apeste. ¿Quién? ¿De qué? Agarras nomás el primer porque varios van a hacer. Si no te va a ganarte. ¿No soy yo? ¿No es una monja? Casi me ha corneado desde cuando ya había estado corneado. ¿Qué hago? ¡Botan con su caballo! ¡Vote! ¡Bota! ¡Vota! ¡Vota! ¡Jajaja! ¡Casi pegado! ¡Y mataron! Cuidado! Fuera! 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 Especial! Se va a pisar en el colombio! No, el otro, el otro. Si va a poner ya a poner el otro, está diciendo. ¿Consola? ¿Estás bien? ¡Hala! ¡Hala, miércoles! ¡Despacio! 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 Vamos, pa' que nos toquen. ¡Ladесс! ¡Migan! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.